Saludos amigos, aquí estamos en la restauración del Super Vita 71 Sacamos los cristales y nos encontramos varias sorpresitas La sorpresa más grande fue esta Esto estaba todo podrido Y quiero darles una idea de cómo arreglar esta parte Si no tienen esa pieza de otro volki o volvagen A la cual la puedan cortar y poner Muchas personas vienen aquí y cortan por aquí así Cortan, hacen unos cortes, miden Y ponen, cortan y cortan la otra pieza a la misma medida Y la ponen y listo Pero no tenemos Un donante de piezas Otro carro que nos pueda donar pieza Pues que se decidió, mira, se picó aquí Toda la parte Y se le va a poner un parcho que quede más bajito Aquí está el parcho El pedazo de metal que va a reemplazar el original Miren, ¿Cómo lo hicimos? Miren, pues se pone la tola encima, aquí encima Un paño de tola como aquel que están viendo allí Viene, cogen Ponen la hoja de metal encima La levantan un poco y con un sharpie Le dibujan así esta silueta La silueta, ¿Ves? ¿Ves que se la había marcado con este? Entonces queda la silueta marcada Luego pican Miren como 3 cuartos de pulgada casi Por ahí Lo miden Tiran unas líneas perpendiculares Esta perpendicular a la otra Se marca con un marcador Y proceden a cortar Les recomiendo mucho este tipo de tijera Eléctrica Es muy buena De la marca Eastwood Muy buena Se corta, se pica Tenemos la máquina de soldar Luego Se pone la pieza Y solda Vamos a ver como le queda Aquí ya porque Se va a soldar Miren, entonces decidimos Porque esta es una pieza aquí Este es un trabajo medio complejo Porque Este Si lo hacen muy levantado Cuando vas a montar el cristal Se mete agua por las gomas Vuelve a acumular el agua Sobre y se pudre El cristal no quiere meter Porque quedó más alto Tenemos que asegurarnos Esta altura ¿Cómo lo hacemos? Miren Vamos a meter el parcito Vamos a ver Estoy aquí Si Se fue a arreglar otro carro Por allí Vamos a ver como lo hacemos Voy a ponerla Bueno Ahora está la pieza puesta Se cuadra mejor Y se rompe a soldar Muchachos Romperán a soldar Y vamos a ver como les queda Este trabajo Oiga Aquí estamos viendo Como quedó ya La reparación del marco Del cristal trasero ¿Vieron? Se picó el moho Se hizo la plantillita En metal Se introdujo Se cuadró Se soldó Y ahora miren Una moldeadita Todavía falta Darle Una terminación Porque Después viene Al final Todos los trabajos Pero miren Cómo quedó eso Qué diferencia Ahora Bien Bueno Eso es todo amigos Saludos Y hasta la próxima Cuídense